Tres meses largos, muy largos, en los que la videollamada ha sido la única forma de seguir viendo a sus seres queridos. Ahora vuelven las visitas a las residencias, pero estas no son como las de antes. Con mascarilla y pantalla, siguiendo el recorrido marcado y guardando las distancias. Todos celebran verse y eso mitiga la pena de no poder besarse ni abrazarse. Muy emocionante, sí. Es que lo piensas en ellos, que están aquí tres meses solos, es muy duro, ha sido muy duro para nosotros, no para todo el mundo en general, y los ves y te rompes. Dices, voy a ser fuerte, pues no. Pepe y Carmen llevan casados más de 60 años y hasta hace tres meses se veían todos los días. La imposibilidad de ella para comunicarse ha hecho todavía más duro que no se hayan podido tocar. Y me he emocionado, sí, perdonad, pero es así. Ella también se emocionaba. Sí, ella también lloraba. Es verdad, sus ojitos los tenían de lágrimas. Hoy le han pensado en besarla, en darla muchos besos, pero me han dicho que no puedo ni tocarla. Y para mí es un tormento, es un tormento eso. Los mayores de la residencia de Orpea Arabaca han permanecido hasta ahora en las habitaciones como medida de protección, donde han recibido las comidas y demás cuidados. Con Madrid en la fase 2 han podido salir al resto de estancias, volver a disfrutar del jardín y, sobre todo, de las visitas. En esta fase recibirán la de un solo familiar, siempre el mismo. Después llegarán las rotaciones y algún día las visitas de antes, las de poder abrazarse y besarse.